Bienvenidos a todos, último de los unboxings relacionados con la tecnología del hogar. En este caso tenemos un humidificador imprescindible para mantener unos niveles saludables de humedad dentro de casa. Y además, si te gusta por ejemplo los vinilos, te ayudará a mantener a raya el nivel de electricidad estática. Mayor humedad relativa en el ambiente, menor electricidad estática. Vamos con el unboxing. Bueno, pues como veis, no se nota quién me lo ha traído, ¿verdad? No, esta empresa no existe. Vamos a abrirlo por aquí, uno, por aquí otro, y acá adivino lo que hay dentro. ¿Caja sobre caja? Evidentemente. ¡Legua! Bueno, y como viene siendo habitual, aquí tenemos los unboxings cada vez más fáciles. Pero antes de nada, os digo, el modelo es el LV600S Smart Hybrid Ultrasonic Humidifier de Levois. Uno de los más altos de la gama que tiene actualmente esta marca, Levois. Y nos va a permitir sacar vapor tanto frío como caliente. Dependiendo un poco del uso, que eso lo veremos luego al final ya del vídeo, para qué sirve caliente o frío, pues vamos a poder tomar esa opción máximo de 6 litros, muy, muy bueno. Bueno, vamos allá. Bueno, evidentemente lo primero que nos encontramos, librito de instrucciones, Quick Start Guide y... ¡Wale! Vamos a quitarle el plástico. Pues aquí lo tenemos. En la caja nos vienen también dos filtros de mineral para la zona de calor, para la humedificación de caliente. Y tenemos un filtro normal de minerales para, en general, limpiar el agua de impureza, sobre todo para zonas donde el agua esté dura. Y también nos viene con un pequeño pincelito que nos ayuda a quitar la porquería cuando haya que limpiarlo. Vamos a quitarle esto. Pues aquí lo tenemos. Me lo imaginaba más grande para ser de 6 litros, pero no. No es exageradamente grande. De hecho, es bastante comedido. Aquí, ya que estamos, os enseño lo primero. Esta es la bandejita para los aromas. Que se puede poner que, bueno, pues que nos cambie un poquito el aroma de la habitación. Solo hay que tirar hacia afuera despacito. Y aquí tendríamos donde echaríamos las gotitas para el aroma. Y además viene con un pequeño filtro también de aire para que no se nos manche ese filtro. Por supuesto, si no queréis utilizarlo, pues no hace falta. En la parte de arriba tendríamos las bocas, que además las podemos mover para poder humedificar diferentes áreas. O hacer que sea como más amplia la zona en la que afecta. Respecto a la pantalla principal, tenemos botón de encendido y apagado. La velocidad con la que saldría el vapor. El porcentaje de humedad, si queremos seleccionar un temporizador. Hacer que el vapor salga caliente. Y el modo nocturno, todo ya acompañado de una enorme pantalla. El rellenado es muy fácil porque se quitaría toda la parte de arriba, que realmente no tiene nada. Y lo que podríamos hacer es echar el agua directamente en esta obertura de aquí. Y nunca directamente en el tubo por donde sale el vapor, sino en esta zona amplia. Y además nos viene con un pequeño asa que nos permite sacarlo. Dentro del tanque, ahí, tendríamos el filtro del agua. Este filtro es uno que nos viene un repuesto. Pero bueno, habría que escurrirlo y lavarlo de vez en cuando. O si es posible, y mejor de hecho, cambiarlo una vez al mes, preferiblemente. Aquí tenemos el resto de elementos que componen este humedificador en concreto. Tendríamos la parte completa, además, por donde salen los diferentes vapores. Tanto frío, que sería de esa zona de ahí, como caliente, que es de esta zona de aquí. Y los tubos que se pueden desmontar fácilmente para su limpieza. Aquí tenemos los diferentes mecanismos encargados de la nebulación. Esta sería para el vapor frío, y este de aquí sería para el vapor caliente. Tenemos una pequeña protección y un pequeño filtro que absorbería minerales e impurezas en la zona donde va a hervir el agua. Así que tenemos esas dos opciones. Como he dicho, más adelante en el vídeo explico los beneficios de una o de la otra. Y ya por último tenemos el flotador, que ayuda a medir el nivel del agua y saber si tiene agua y todo esto. Además, el flotador es muy fácil de quitar a la hora de limpieza, porque tiene una pestañita que está como más salida de lo normal. Solo habría que tirar y sale por completo. De nuevo, una forma fácil de limpiar el dispositivo. Lo volvemos a colocar todo en su sitio. Esto es verdaderamente sencillo. Ahí se tapan las dos zonas de nebulizado. Y ponemos de nuevo su tanque de agua. Y por último, su respectiva tapa. De nuevo, igual que con cualquier dispositivo smart de la marca Levois, podemos conectar el humidificador a nuestra aplicación y controlarlo todo desde la aplicación. Nos descargamos la susodicha que se llama V-Sync. La abrimos. Yo ya tengo el purificador de aire agregado, así que le daríamos al más y añadimos nuestro modelo en concreto. En este caso sería calidad del aire. Y buscamos nuestro humidificador en concreto, que sería así. Levois Inteligente Humidificador Ultrasonico Híbrido LV600S Series. Le damos. Nos dice que lo enchufemos, evidentemente. Continuamos. Vale, ahora apretamos el botón de encendido hasta que el icono del Wi-Fi se encienda y parpadee. Lo presionamos hasta que el icono de Wi-Fi parpadee. Ahí lo tenemos parpadeando. Continuamos. Ya lo ha detectado, lo ha conectado y nos pide que lo agreguemos a nuestra Wi-Fi. Nuestra Wi-Fi. Tienen que ser siempre redes 2,4 GHz. No valen las 5G. Afortunadamente la mayoría de routers permiten todas. Ahí lo tenemos. Conectamos. Conectando al enrutador. ¡Listo! Decimos dónde lo vamos a acoplar. En mi caso es aquí también en la habitación. Siguiente. Y le ponemos nombre. Siguiente. Personalizamos el icono. No. Guardamos. Su dispositivo está listo. ¡Éxito! Igual que con todos los dispositivos de LWAT funciona tanto con Alexa como con Google Assistant. No funciona con Siri, pero la aplicación funciona francamente bien. Lo primero que nos dice ya con el dispositivo apagado es la humedad actual del ambiente. Y no solo eso. Quiero que comprobéis la capacidad de detectar con corrección la humedad. ¿Veis que pone ahí 48%? Ahí lo tenéis, 48%. ¿Y qué nos dice la aplicación? 49%. Un 1% de margen de error. Que puede ser el mismo aparato el que no mida 100% o aquel. El caso es que está en una línea prácticamente perfecta. Así que mide muy, muy bien la humedad relativa del aire. Bien, pues vamos a echar el agua por aquí. Pues vamos a encenderlo. Ahí está. Ya ha detectado el agua. Nos dice el porcentaje de humedad en las dos pantallitas. Desde la aplicación podemos mover o deslizar para elegir el nivel de vapor que se genera. En cámara es un poquito difícil de captar, pero sale bastante. Igual que con la aplicación, porque es la misma, que con el purificador de aire podemos agregar horario, seleccionar qué nivel de niebla queremos que haga, si queremos que salga caliente o solo frío, si queremos que se encienda la pantalla o no, a qué horas, qué días de la semana. Es realmente muy intuitivo utilizar esta aplicación. Y también podemos, por supuesto, poner un temporizador para que se encienda y apague cuando nosotros queramos. Mejor dicho, para que se apague cuando nosotros queramos. Y siempre desde la pantalla inicial, pues tendremos el modo manual, humedad, el modo dormir. Igual aquí podemos seleccionar la humedad que nosotros queramos. Pues yo la quiero, imagínate, la quiero al 53%. Pues me mantendría la humedad hasta el 53%. Después cogería y automáticamente se apagaría. Y luego tenemos el modo puramente manual, que es de encendido y apagado, donde yo selecciono la velocidad que quiero con la que salga el vapor. Y la temperatura, pues si lo quiero frío o lo quiero caliente. Ahí lo tenéis. Aquí recordad que nosotros podemos seleccionar la dirección donde queremos que salga el vapor en cualquier momento. Llega bastante alto realmente. Perdona que en la cámara no se aprecia ni muchísimo menos, pero sale una buena cantidad. Y el tanque, pues ya veis, he echado un litro y apenas hay menos de un dedo lleno. Así que aquí caben 6 litrazos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las diferencias entre el vapor frío y el vapor cálido. La mayoría de humedificadores, actualmente por precio, por consumo energético, son de vapor frío. El vapor frío ayuda en varias cosas. Cuando uno está acatarrado está malo, ayuda a abrir las vías respiratorias. Te ayuda también, aunque no tengas ningún tipo de problema, a mantenerte hidratada, a mantener hidratada la piel. Y además, como comentábamos antes, tiene un menor consumo energético. Y luego tenemos los humedificadores de vapor cálido. Esto conlleva beneficios, pero también algún que otro inconveniente. El principal es el mayor consumo energético, porque necesitas hervir agua para, evidentemente, generar ese vapor cálido. Pero uno de sus principales beneficios es, si tenemos creciendo, porque somos un poco guarretes, que no deberíamos, ahora hablamos de ello, pues algún tipo de bacteria, moho, en el propio tanque, por falta de higiene, el hecho de hervir el agua va a hacer que cuando se nebulice, cuando salga ese vapor al ambiente, pues se reduzca al mínimo o incluso no salga ningún tipo de bacteria. Cosa que con el ambiente o con el vapor frío, si no somos muy escrupulosos con la higiene, sí que podemos generar un problema mayor de salud. Las personas que son sensibles al moho o en un ambiente en el que están proliferando bacterias y la estás nebulizando en el ambiente, evidentemente ni es seguro ni es bueno. Ahí entra en conjunción utilizar un purificador de aire que te va a recoger estas bacterias y estas esporas de moho e incluso teniendo un humidificador que no está en las mejores condiciones, pues vas a conseguir reducir al mínimo el nivel de esporas y de bacterias que puedas llegar a poner en el aire. Pero el objetivo del humidificador no es echar este tipo de problema a tu ambiente, evidentemente. Simplemente hay que tener en cuenta que hay que limpiarlos muy minuciosamente. Los organismos médicos recomiendan limpiarlos una vez cada tres días. Los fabricantes te recomiendan una vez a la semana. Es verdad que los organismos médicos, o sea, las condiciones ideales serían limpiarlo una vez cada tres días porque te aseguras que ningún tipo de espora o que ningún tipo de bacteria llegue nunca al ambiente. Es decir, es digamos lo máximo que aguantaría el agua estancada dentro de ese recipiente sin generar problemas. A partir de ahí se van a empezar a generar bacterias, un poquito de moho, etc. Más allá de la semana ya empieza a ser a niveles un poquito más peligrosos. No quiere decir que el cuarto día ya estés nebulizando, que estés aquí poniendo un montón de esporas y que estés poniendo un montón de bacterias. No, simplemente a partir de los tres días comienza ese proceso que sigue sin ser normalmente dañino. Es hasta la semana, digamos, que ese ambiente puede aguantar perfectamente o ese agua puede aguantar perfectamente en unas condiciones en las que previamente ya estuviese limpio. Repito que con la humedad caliente, con los humidificadores calientes, este problema pues es mucho menos persistente porque no llega prácticamente o nada, nunca nada al ambiente porque has hervido el agua, con lo cual el agua está desinfectada cuando ya está saliendo, ¿vale? Pero también son, lo que digo, más caros y consumen más energía. Uno de los beneficios también del vapor caliente es que humidifican mucho antes. Se puede llegar a multiplicar por cuatro la velocidad a la que elevas la humidificación de un lugar. O sea, más que la humidificación, la humedad relativa de un ambiente. Pero como todo en la vida, hacer algo muy rápido no siempre conlleva los beneficios. Lo que hemos dicho, no está probado de la misma forma o que sea tan eficaz contra catarros, contra problemas asmáticos o ni siquiera para hidratar la piel. Simplemente tienes un ambiente más cómodo, más confortable en general, que se respira un poco mejor, pero no tienes esos beneficios añadidos de la vaporización fría, que te dejaría, pues eso, las vías respiratorias durante más tiempo hidratadas, descongestionadas, la piel hidratada, los labios menos secos, te ayuda a dormir. Es decir, el ambiente frío también ayuda. Hay una cosa muy importante. Aunque nosotros utilicemos un humidificador frío o caliente, cuando ese vapor que está en el ambiente llega a tus fosas nasales, alcanzan o están ya a la misma temperatura. O sea, simplemente es una sensación inicial, pero luego una vez entran en tus vías respiratorias y llega a tus pulmones, la temperatura se iguala en ambos casos. No vais a notar en el caso del caliente que estéis respirando calor o que el ambiente se caldee. En el caso del frío tampoco vais a notar que estéis enfriándoos más de lo normal. Es que es verdad que el ambiente frío, en general en la habitación donde lo pongáis, va a hacer que baje un par de grados normalmente la temperatura, porque bueno, al fin y al cabo el caliente sí que está emitiendo de un inicio un vapor caliente que luego se enfríe. Y el otro es constantemente frío y cuando la humedad aumenta, pues normalmente aumenta un poco esa sensación de frío. Pero no suele ser más de dos grados y eso cuando a lo mejor ya nos estamos pasando un poco. No suele ser un problema mayor, la verdad. Cuando limpiemos los humedificadores hay que limpiarlos con vinagre blanco, vinagre de limpieza y dejarlos sumergidos los diferentes componentes durante al menos 30 minutos. La mayoría de fabricantes recomienda utilizar un vaso de este vinagre blanco que se echaría en el recipiente, lo agitamos para que se impregne todo de este vinagre y luego lo acoplamos en la base para que se filtre hacia los diferentes elementos que se componen o que ayudan a la humedificación sin encenderlo, por favor, porque lo romperíamos. Simplemente al acoplar la base vamos a permitir que ese vinagre pues llegue a los diferentes elementos con el que el humedificador previamente ha estado en contacto con el agua. Y también nos viene con un pequeño cepillo para que si hay algún tipo de babilla que haya empezado a crecer, de lo que estamos hablando, de las colonias de bacterias, no todas las bacterias son malas, ¿vale? Las bacterias malas llegan con el tiempo, las bacterias no dañinas surgen prácticamente desde el minuto cero porque todo está lleno de bacterias, ¿vale? Simplemente empieza a crecer esa especie de babilla y la tenemos que quitar. Es simplemente mantener esta higiene constantemente. Y si al cabo del tiempo hay partes del aparato que no llegan a poder limpiarse, que han cambiado de color y con el cepillo no se pueden limpiar, ya sería hora de deshacerse de ese humedificador y comprar uno nuevo. Porque la salud es muy importante. Repito, si no eres constante con este tipo de limpieza, lo mejor es que utilices un humedificador con el vapor cálido, porque te vas a quitar problemas de este estilo al estar hirviendo el agua, y tener este humedificador durante menos tiempo de uso porque te va a consumir un poquito más de energía. Tampoco estamos hablando de una barbaridad, pero bueno, para igualarlo un poco al de vapor frío. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.